A ver, a ver, a ver, nuevo capítulo de Modo Carrera se viene Uruguay Esto no es, esto ya es picante Porque con los uruguayos, con la mayoría de los uruguayos Con el 99.9% de los uruguayos Saben que tenemos un folclore hermoso, di de vuelta Pero hay un 1% que se piensa que esto es real Muchachos, que parte de Youtube no han entendido todavía Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Modo Carrera Likes, suscribirse, es completamente gratuito Arriba de 15.000, 20.000 likes me ayuda muchísimo a seguir creciendo Tenemos que salir a jugar ese partido frente a los charrugas Si, la tabla de posiciones De verdad también, mi uruguay, a 5 puntos O sea, 5 puntos son 2 derrotas, básicamente Porque tiene que perder 2 veces para que los de arriba lo puedan alcanzar Es mucho, 9 partidos, 23 goles a favor, 5 en contra Charrúa, se terminó, tengo muy malas noticias Para vos y para toda tu people Te vas a sentar, pim, 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 pim En el chopino de Seba, hermano Se viene partido Estoy quecho, porque vengo de comerme 5 Vengo de comerme 5 Somos locales El equipo, el equipo Yo te digo que Fideo está bien Tiaguito Almada cuando entró está muy bien En la cual muchos me preguntan por qué Lautaro no entra Y porque el delantero titular actualmente es el Kun Agüero, amigos Además, ey, ey, no lo puedo sacar O sea, después del video que clavé con el Kun No lo puedo sacar ¡Ah, pará, 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 ey, ey, ey! Durante este capítulo voy a ir a buscarlo al Kun A ver en qué contrato está Y también a Leo Sueño con un independiente del Virgoncho En Copa Libertadores Con los dos amigos Ahí lo vemos, Salo, Chelsea Buen mediocampo Tengo buen mediocampo Él es taliafico Me doy cuenta porque tiene los pantalones por acá ¿Viste? Taliafico, te dije Sabemos que tenemos que tener mucho toqueteo Mucho toqueteo Ni bien la pelota se vaya fuera Quiero ver la línea defensiva Porque los uruguayos van mucho por banda Y me complicaron en Montevideo así Bueno, ya arrancamos perdiendo la pelota nosotros en el Monumental Bueno Yo no te la puedo creer Yo no te la puedo creer Yo no te la puedo creer Por favor, a ver la línea defensiva Porque tengo un cuique a los uruguayos Táctica No de profundidad ¿Pero quién me arma la táctica, boludo? ¡Abreu! ¡Dale, acá, papu! Por eso, por eso ganaste, uruguayo Ahora te voy a enseñar, uruguayo No me está gustando nada cómo arranque este partido Mio, 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 mio Hasta que no lo clavas, no lo tenes que cantar, hermano Venga, nada, viejo Dale, Messi, la patita, pa Estoy sintiendo cosas raras, chicos, eh Estoy sintiendo cosas raras, quiero decir que estoy sintiendo cosas raras Bien, tractor, vamos a tener la pelota, vamos a tener la pelota, pero... Me gusta, me gusta este, eh Lo tenes que echar, lo tenes que echar, lo tenes que echar a coates Lo tenes que echar a coates, saque la roja viejo, saque la roja, che Bien, 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 roja, fue roja Las cosas como son Voy a intentar tirar un time film Te voy yo a la cámara Uruguayo, te la clavé del ángulo, uruguayo ¡Pim, pum, mirá! ¡Pim, pum, pam! ¡Pim, pum, pam! ¡Roja y gol! Yorúa, che, yorúa, che, yorúa ¡Qué cagado se te ve! Te vas a caer de la punta, te vas a caer Vamos, cabeza, muchacho, eh Hombro, cabeza, rodilla y pie Nada, eso es una canción de mi hija, se va, eso es un boludo Bien, miren a la Argentina No, esto es un bolazo ¡No te la puedo creer otra vez la cantazante, boludo! Va a meter cambio Veo mucha, mucho cansancio, mucha fatiga Fideo, sale fideo El Kun de enganche Lautaro de nueve La pulga por afuera Y por banda va a entrar tiadito almada Y necesito un 5-metedor Lo vamos a poner a este Por Lochenzo Lochenzo y Paredes, eh, Domínguez y Paredes Me gusta este equipo ¡Vamos! ¡Vamos a Argentina, viejo! ¿Y ahora? ¡La hora, juez! ¡La hora, juez! ¡La hora, juez! ¡Es el Lautaro! ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Yo no lo puedo creer! ¿Roja Lautaro? ¿Roja Lautaro por barrerse a quitar la pelota? Quiero escuchar al pito ¡Ojo! No me saquen de contexto la frase después Suena el silbato Bien, bien, bien ¡Aruguayo! ¡Aruguayo! Vos me metiste 5 Pero sumaste 3 puntos Yo te metí 1 Y también sumé 3 puntos Quiero que quede claro Bien Equipo Bien ¡Durísimo! ¡Durísimo! Lo hicimos fácil, boludo Nos tiramos bien atrás Porque me desbordaron Porque tenía la línea defensiva muy alta Y se solucionó todo tipo de quilombos Hemos escalado bien A mí, sinceramente, lo que importa es estar arriba del cuarto puesto En una clasificación directa del mundial El quinto puesto debería tener repechaje Venimos bien Próximo partido lo tenemos ahí a Perú Por lo cual, amigos, de verdad lo digo Es más que positivo Y se viene otro clásico Se viene otro clásico ahí con Racing A ver este WhatsApp y Jugador suspendido ¿Quién? Lautaro Mal expulsado ¿No se puede apelar acá? Sevita no miente Y como dije antes de comenzar el partido frente a Uruguay Ahí los tengo a los dos Tanto Messi como Agüero van a ser dos jugadores Que voy a tratar de tantear para de cara a la Copa Libertadores El Kun Un Amiche Un Amiche que si no vuelve en la vida real En el K lo quiero conmigo Y a ver Messi y Agüero Habrá que ver cuando me den la información De su estadía, de su situación Cuánto tiempo tienen de contrato Conferencia de prensa De cara al clásico Es muy importante Porque motivamos al equipo No, Franco Franco de costado Franco es titular indiscutido hermano Es uno de los referentes del equipo Que quede claro A vos, a vos Y a vos Blanco, Blanco tiene la 10 del equipo Pido respeto Que jugando Clubes Pro Sea un monofón Y no se la de a nadie No quiere decir que mi equipo Sea el 10 del equipo Que quede claro El torneo local No es nuestro gran objetivo Las copas fueron como el comienzo De la temporada Donde vamos a apuntar Pero en Independiente Siempre hay que pelear Todos los márgenes Todas las competiciones Mejor dicho Y eso no me lo vuelvas a ¿Lo podes sacarte de la sala? Bien de verdad Nantes Romero Me encanta el equipo Hay que tener confianza ¿Te gustaría guardar? Guardamos los cambios Guardamos los cambios Y vamos a simular El clásico de Avellaneda Te pido por favor Independiente De verdad eh Somos locales Siempre somos locales En Avellaneda En cualquier estadio De Avellaneda Somos locales Y este partido Se gana fácil Se gana fácil Se gana fácil Partido de mierda ¿No? La Roma viene a ofrecer 11 palos por Roa Yo menos de 14 No lo vendo Que quede claro Si lo quieren Es por ahí Si querés otro Andá a buscarte otro Porque el Virgoncho Está encaprichado De que el precio es eso Pasan los días Se viene el globito Equipo del cual De chico Yo era hincha de Huracán Lo he contado en varias oportunidades Mi viejo es quemero Tengo mucha Simpatizo mucho por Huracán Hasta que después A los 3 o 4 años 4 o 5 años Mejor dicho Me hice hincha independiente Por un amigo Porque mi papá me dijo Hijo Hacete Bueno es el equipo empate Esto hermano Venimos empatar a un clásico Venimos empatar contra el globo ¿Qué está pasando viejo? Y mi papá me dijo un día Hijo Podés hacerte hincha del club Que quieras Y me dice hincha independiente Por un amigo ¿Está mal? No, no está mal Está muy bien Mi papá me había dicho Porque si sos de Huracán Vas a sufrir mucho Papá estoy sufriendo lo mismo O más 16 palos por roa Esto me hace pensar dos cosas Que a la roa le sobra plata O que yo pedí poco Vamos de esta forma Me gusta Me gusta un poquitito de mix Simulamos frente a Colón Ya vale Ya vale Ya vale Todo bien Pero acá Tengo que ganar Bien 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 Barco Nueva posición de Barco Por banda Por izquierda Desparramando y tirando Slalons Y ganamos Final Frente a Vélez No estaba listo para esto No estaba Listo Para esto Final de Copa Final de Copa Sudamericana Volvemos de ser campeón Enfrentamos nada más y nada menos que a Vélez Y hay que volver a armar este equipo Donde está el equipo Ahí estamos con el equipo titular Wanchup en el banco Estamos Más que perfecto Equipo Más que ready Listo para salir a cancha Romero Hernández ahí En el medio Estamos muy bien Enfrente tengo nada más y nada menos que a Vélez A quien le quiero chorear literalmente a Thiago Almada Y tengo que tener mucho cuidado con Thiago Almada A ver estos Whatsappis De que se trata Esta es una final chicos Sugerencia de Capitanía Pero ¿Me dejan manejar a mi el vestuario? Por favor Final de Copa Frente a Vélez Vélez Un equipo muy grande De la Argentina Entre sus últimos logros Tiene haber llenado la cancha En un recital de Luis Miguel A estadio completo Con un show de luces increíble Y ahora lo tengo que salir a enfrentar Che no se ríen Un poquito de folklore Ustedes me joden con los chiflidos Yo lo juego con eso No me insulten Si? Seamos buenos Dale A ver Dale 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 Andas a ver donde En que En que país Se esta jugando Bien team Tenense ahí Bien Ojo con Vélez Que esta apretando lindo eh Bien ahí No la veo No la veo No la veo Estoy cagadisimo Atencion acá Que no nos claven de corna Chicos no me esta gustando una verga esto No me esta gustando nada Ahí va Dale Cecilio Dale Cecilio por favor Dale el Mbappé paraguayo Me gusta como vienen entrando todos eh No te la puedo creer No te la puedo creer Me gusta esta eh Olfato goleador Olfato goleador Claro Julián Vamos Ida y vuelta Zafé Zafó Y voy ganando Habra que ver que falten los 45 minutos restantes Habra que ver si termina en 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 como esta O vamos a tiempo extra y penales No lo se Vamos a tener un poquito la pelota Este bife por bife no nos conviene Mirá como empieza a apretar Vélez Mirá como empieza a apretar Vélez eh Sabes que si? Mirá, 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 mirá No nuestra juez No, 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 no Ay Fonte Ay Fonte la experiencia pa Vamos a meter cambios para cuando se vaya afuera Necesito Necesito, la verdad que el equipo está muy bien Sinceramente Vamos a ponerlo Alan por Cecilio Velocidad Sisoko Por Nandes Poquito de Nuevo motor ahí en el medio campo Vamos No No, mirá la que hice boludo No te la puedo creer No te la puedo creer La perguntita es mía, papá 1 a 1 y metí cambio La puta madre Corre lo domingo Vamos, 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 vamos Vamos a decir para arriba 79, queda muy poco Una jugada tenemos que tener No, Seba, no, Seba, los campos ¡No te la puedo creer! ¡Puta madre! Felicitaciones a la gente de Vélez El segundo tiempo me comieron El segundo tiempo me comieron Lo que me da mucha, mucha, mucha bronca De verdad Es el primer gol del empate Donde pifio y me chorean, hermano No quiero dar declaraciones No voy a dar declaraciones Es muy fuerte, es muy fuerte ver esto Es muy fuerte ver esto Estoy muy caliente Venimos de ser los campeones Ahora subcampeones Es duro Amigos, a levantar cabeza y seguir Se viene partido simulación Frente a Chile Arreglar los problemas yo mismo Tenemos a Lautaro expulsado Ahí está Lo tenemos a E Y es momento de que entre ahí Gaich ¿Por qué no? Vamos a jugar con muchos delanteros ¿Te gustaría guardar los cambios? Los vamos a guardar Los vamos a guardar Y vamos a salir a simular Frente a Chile Para despedirnos De este video Simulación Frente a Chile En Chile En Santiago Necesito ganar Vengo golpeado Y ganamos 3 a 0 Con los Chelsea Di María Y Julián Álvarez Que entró A los 49 Por el Kun Agüero Uruguayo Uruguayo, Uruguayo Es verdad que tenés un partido menos Es verdad que tenés un partido menos Pero empezaste a gallinear Amigos, like, suscribirse Se va a venir el Mundial con Argentina Se va a venir la Copa Libertadores con Independiente Y nos vemos en el próximo capítulo ¿Messi? ¿Abuelo? ¿Vendrán al rojo? Veremos el próximo capítulo Chau, chau